Si lo inevitable sucede aquí, 1702, 1702, ¿pero dónde voy a ingresar ese código? 1702, ay mamacita querida, mamacita querida, mamacita querida, mamacita querida, no, 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 pendejo, 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 pendejo. ¿Lo ven? Ahí está bien lejos, pero desde aquí lo veo y se puso, no les puedo enseñar porque trae la chamarra, pero se me erizó el pelo acá atrás de la cabeza y el docento en los brazos desde acá hasta acá y mi pechito, me esponjé como un pinche gato. Ok, parece que no hay problema. No, pues muy bien tú, ¿eh? Sensor de movimiento y cosas. Ah, qué pinche pedo me sacaron. Y básicamente fue la música. La pura música fue lo que me... Ya no quiero jugar esto. Ya no quiero, ya no quiero, ya no quiero. La pura música... Siento que se me frunza el corazón. Ya pues. ¿Qué es? ¿Qué hace? Hola, ¿qué hace? ¿Merodeando? ¿Qué hace? Me va a encontrar aquí. Me va a encontrar. No, 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 no sabes abrir cosas, ¿verdad? No sabes abrir lo que... Lo que es. Ay, mamacita querida, ¿cómo le hacen de emoción? Ahí veo su colita. Su colita se va. ¿Y luego qué dijeron? Voy a salir... ¡Ah! ¿Qué tal que yo hubiera salido? Vete, por favor. Tengo que hacer pipí. ¡No mames! No me voy a dejar salir nunca. ¿Qué pedo? Es que se le olvidó algo. Parece que se le olvidó algo. No me voy a dejar salir nunca. 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 Gracias.